hola me encuentro ya acá esperando para irme al tour de san jose pero para mientras me voy a ir acá enfrente a ver qué hay alrededor y aquí estoy cruzando un túnel porque me dijeron que acá no hay pasarelas para pasar de la calle del otro lado así que miren ve supuestamente es peatonal pero acá está la calle así que cosa de costa rica miren lo primero que me encontré es el village escazú vamos a ver qué hay la verdad que está lleno de restaurantes hay tanto que ya me dio hambre y la comida! la comida! chicos se acuerdan de este diner venga hay una roncola hola chicos ya me acompañan acá al tour de san jose ya está el bus ya acaba de llegar y vamos a conocer este increíble país y lugar vamos este es el estadio de fútbol más moderno y con mayor tecnología en centroamérica y el caribe hasta que se construya el de el salvador el estadio fue inaugurado el 26 de marzo de 2011 bueno y este estadio fue inaugurado cuando costa rica decidió romper los lazos con china taiwán y enlazó lazos con china entonces asiático ellos hicieron el estadio la verdad que todo 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 fue donado por ellos y no sólo el diseño del grano de café fue por medio de los costarricenses de ahí todo fue encargado en la otra infraestructura los de china vamos acompáñenme bueno chicos ya vieron el rascacielos más alto de costa rica está de atrás y es el hilton el hilton es el único edificio más alto en costa rica aunque no lo puedan creer bueno y aquí me acompaña Sergio el guía turístico de nosotros en costa rica san jose y quisiera preguntarle qué sitios vamos a visitar este día hola amigos un saludo a todos y vamos a visitar estamos bueno como vieron el estadio nacional de aquí nos vamos para el centro de san jose vamos a visitar el museo del oro la catedral metropolitana lobby del teatro nacional monumento nacional barrio chino entre otras cosas a mercado de artesanías entonces vamos a hacer un city tour para que conozcan y se lleven una buena impresión de la ciudad de san jose la capital de costa rica increíble sergio la verdad que todos esos lugares me han llamado la atención y no espero la ansia para conocerlos excelente que les vaya muy bien y los esperamos cuando vean el blog que se vengan para costa rica aquí los recibimos con las puertas abiertas el tour continúa a dar una visita al monumento nacional de costa rica se le considera el monumento más importante de costa rica puesto que representa el triunfo de las naciones centroamericanas contra los invasores extranjeros conocidos como filibusteros los cuales bajo el mando del estadounidense william walker intentaron conquistar centroamérica entre 1855 y 1857 el tour continuó con el museo del oro precolomido que por derechos de autor no dejaron grabar adentro y continuando con el tour vamos a visitar ahora el lobby del teatro nacional de costa rica El Teatro Nacional de Costa Rica es el principal teatro de Costa Rica Se encuentra ubicado al costado este de la Plaza Juan Mora Fernández En la ciudad de San José La Catedral Metropolitana de San José es la iglesia principal de la Arquidiócesis Católica de San José en Costa Rica Y sede del Arzobispo Metropolitano La iglesia se inauguró en la Catedral Metropolitana de San José En 1827 y recibió el título de Catedral en 1850 Cuando Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente fue nombrado primer obispo de Costa Rica Bueno chicos ya terminamos maestro tour por toda la ciudad de San José Y aquí tengo a David acompañándome Y él nos va a contar un poquito que le pareció el tour en San José El tour muy bueno, muy educativo Se aprende mucho sobre la cultura y la historia de aquí de Costa Rica Especialmente en San José La comida al final muy buena también Me gustó mucho Sí, la verdad que es muy bueno tener la opinión también de alguien americano Como es él de Texas Me ha contado Entonces uno de latino la verdad que se envuelve mucho en la forma de Costa Rica, Guatemala Cualquier lugar de Latinoamérica Pero enfrentarle a él una experiencia es como que vivir otra forma de verlo ¿Me entienden? Así que a David le ha encantado Y pues a mí también me ha encantado La primera vez que estoy en Costa Rica Y también ha sido una muy bonita experiencia Gracias David Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero les haya encantado el tour a San José Que recorrimos este día No olvides suscribirse al canal Dale click en me gusta Si les gustó el video Y dejar abajito sus comentarios O enviarlos por un email Para seguir aventurándonos con Adi Adiós